Música No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Ver a mí el mirar y ver a tus caras Oh, mira mi troca, tú quedarte Oh, ahora su cara se queda mirando De que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquier otro Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa de vista, obvio Oscar, my God La cadena me brilla en lo oscuro Huele a la cara que una güera me mueve el culo Tirando billete me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, pobrecita, pobrecita Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueña ahora anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquier otro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme Tal vez ya no quedamped Ya no puedo confortarme No hay que hacer No hay que hacer Es una niña Y si pierde Se va Se va Roo ¡Gracias!